Música Aquí está Old Fraile Música 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 No es tan bien bonita No es tan bien No es tan bien No es tan bien bonita No es tan bien bonita No señor No es tan bien bonita 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 de noviembre miren, hacen la inauguración y formación de la reina del pan con queso exposición venta del tradicional pan con queso tumbas voces de nuestros ancestros en el tantillo municipal caminata nocturna del terror hoy primero de noviembre a las 6 y media va a haber un concurso de Catrina 6 de noviembre del 2 y 3 de noviembre festival de mole poblano como que me acabo de comprar de manzana está riquísimo me enchilé pero muy bueno ya se me antojó con unas enchiladas bueno vamos a ver que hay por allá desde hace rato estoy viendo que hay un arco con flores las personas con las que venía en la excursión cada quien tomó su rumbo para